Grupo Cero Televisión Bienvenidos, muchísimas gracias por estar esta noche Hoy es San Miguel, el veranito de San Miguel y vamos a cantar poemas de Miguel Oscar Menaza en el Café Berlín yo creo que por primera vez me llamo Clemence Lunís y nos va a acompañar el maestro Antonio Amaya a la guitarra flamenca Sí, sí, sí empiezas con el raro ¡Gracias! 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 Tengo destinos y tengo soledades El tiempo, las caricias de la noche De la vela sonrisa, los tiempos El silencio de la noche, los sueños El ángel en la calle de Natán, a los muertos A mi padre lo que sigo de amor, solitario Sin nada grande que dejara a nadie el grande Porque todo lo grande estaba en su niñez A la sol que ya será de la tarde Ese pantón león tocado solo por mí En medio día bajo el sol me confía Acabar en un compás de tanto inolvidable En medio día bajo el sol me confía Por eso siempre pienso en volver La lejanía cada vez más lejanía Nadie vuelve de su propia vuelta Nadie retorna de su propio retorno Nadie vuelve exactamente en su mano Mañana volveré Mañana volveré Y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar Y eso fue para siempre Mañana volveré Y eso ocurrió nunca, dejamos de llegar, y eso fue para siempre, para siempre. Muchas gracias. Esa canción se titula Tengo destinos y tengo soledades. Ahora vamos a pasar a una que se titula El cuarto de las golosinas. El cuarto de las golosinas. Y él cruzaría sus piernas frente a mí para mirarme, sentirse mía, cansarse en mi consensión. Y al construiría su gesto para amarme, él se encuentra si lo que soy es ser y de nostalgia. Porque todos nos encontramos algún día, y nos miramos en la muchacha quieta, en los caminos cortos. Pero luego es tan difícil de dormirse, sin el humo del cigarrillo, amigo, ardiéndonos los ojos. ¿Quién podría amarme en ese pedacito que soy? ¿Quién podría amarme en ese pedacito que soy? Que ya sea ni tú, 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 tú Muchas gracias. Mujer, bendime azucaradas, entro en el amor por ti, por gracia de mi canto. Mujer, bendime azucaradas, entro en el amor por ti, por gracia de mi canto. Bajo los cielos en silencio, entre crepúsculos mi cuerpo, palomas salvajes cruzando el espacio de tu amor. Mujer, bendime azucaradas, entro en el amor por ti, por gracia de mi canto. Mujer, bendime azucaradas, entro en el amor por ti, por gracia de mi canto. Mujer, bendime azucaradas, entro en el amor por ti, por gracia de mi canto. Mujer, bendime azucaradas, entro en el amor por ti, por gracia de mi canto. Mujer, bendime azucaradas, entro en el amor por ti, por gracia de mi canto. Mujer, bendime azucaradas, entro en el amor por ti, por gracia de mi canto. Mujer, bendime azucaradas, entro en el amor por ti, por gracia de mi canto. Mujer, bendime azucaradas, entro en el amor por ti, por gracia de mi canto. Mujer, bendime azucaradas, entro en el amor por ti, por gracia de mi canto. Mujer, bendime azucaradas, entro en el amor por ti, por gracia de mi canto. Mujer, bendime azucaradas, entro en el amor por ti, por gracia de mi canto. Mujer, bendime azucaradas, entro en el amor por ti, por gracia de mi canto. Mujer, bendime azucaradas, entro en el amor por ti, por gracia de mi canto. por al azar con mis dos logros, a mes más una belleza y desalbés. Padre yo de mi mismo corazón, por al azar con mis dos logros, a mes más una belleza y desalbés. Te soré. Claire, estaba para ti. En plena noche ella sigue siendo mi luz, sin descansar me parece absurdo en su presencia. Ella produce luz cuando vibra su cuerpo, cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos, de volcanes abiertos, golpes de heridas, escupiendo y llorando calientes, campestades de silencio. Abro los ojos para verla temblar, y ella me enseguece con su luz. Cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche, cuando su cuerpo se retiene en violín interminable, en infinitas notas imposibles como una música. Loja de silencio la luz, infinita luz, se enseguece a sí misma, al compás de los últimos movimientos de su cuerpo. Todo es gris, como cuando la lluvia te parte el corazón, como cuando en invierno la cena da razones del odio en tu cuerpo, hacen fracasar todo temblor, todo sueño. Y el gris es más que la soledad, más que el silencio, como cuando las piedras se defienden de las piedras, como cuando la noche estalla de oscuridad y sombra. Reina la noche, y ella todavía es poesía, animal de luz, bestia del tiempo, baila para mi última danza. Se contorme al espalto entre la muerte y la locura, sin brusquedad, como danzando entre colales, como danzando entre nubes ardientes de plenitud. Su cuerpo es el amor, es el amor que nos lleva más lejos que la muerte. Amor nos cabe nada de la vida, es una carta abierta a las palabras más pequeñas. Amor no reina sobre nada, danza sin esperar respuesta, como si la bufira fuera su compadre. Por tierra entre las pesas nieblas, donde se pudre el tiempo envuelta en mis palabras. Se quedará por el amor, sonríe abierta, como no ve partida con el sol. No era inefable hombre de las cavernas, fuí tres perú, sin patria, caía con toda mi destreza. Sobre tu pequeño cuerpo muerto, entre la niebla y el ojo mía. En el nado de la glada, muerto de la glada, con la glada, y cuándo de la glada, en la glada, muerto de la glada. En el nado de la glada, el orante de la glada, luego de la glada, y la glada, Muchas gracias. Esta canción, bueno, ese poema se titula Somos el fruto maduro de una estación lejana. Sobre una música de Quepa Ríos, el sexo divina panquería. El sexo, el sexo divina panquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina panquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo divina panquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo divina panquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo divina panquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo divina panquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo, el sexo divina panquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo, el sexo, el sexo divina panquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo divina panquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, 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 el El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 Bueno, ahora voy a dedicar esta canción A los poetas despiertos en acción Esta vez soy el indio que no muere la guerra Esta vez soy el indio que no someterá Esta vez soy el indio que habla la palabra Esta vez soy el indio que se libera en verso No ves que ya no quedan puñales en mis ojos Y danzas a caballo corriendo hacia la muerte No ves que Cristo ha caído en un dedo sándalo Que ya no quedan puñales en mis ojos plegarias Que sabes soy el indio que viene la luz No tengo que solo que guardar mi templo No tengo que solo que guardar mi templo Mi mujer en él se enamorará Mi tierra es fértil No hay que solo que guardar mi templo y deshacen imposibles. No ves, pensado que la espuñales en mis ojos y lanzas de caballo corriendo hacia la muerte. No ves, que Cristo ha caído todo el hombre. Pensado que la de mis ojos le caña y sabe, soy el hirvión que viene en el mundo. No tengo tesoro que guarda en mi tiempo. Mi conferencia enamorará y me la advertiré. No abre la guerra, ni el amor, ni escaparé en tu parte. No me dores, sumergirás, atlantirás, cervejo. Soy el hirvión y poeta de esta civilización imposible. Soy el hirvión y poeta de esta civilización imposible. Soy el hirvión y poeta de esta civilización imposible. ¡Muchas gracias! 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 Bueno, esta canción la vamos a dedicar a nuestra doctora, la doctora Alejandra Benaza. Te he extendido porque nuestra tarea es que esperan el sol y podemos alegramente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación y tendencia. Siempre cura sobre la hierba fresca. Nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de ceras, animales y fieles naturales. Algunos de nosotros caerán irremediablemente, atacado de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y seguirán de costado. Ya caerán, el hombre humano tiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, morales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas, morales con barulambes. Nos mostrarán por televisión, en circuito cerrado, los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán, nos hablarán, nos hablarán de la importancia del ahorro. Intervendrá la iglesia, nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Intervendrá la iglesia, nos tirarán flores, piedras, tiros, tiros al corazón, a la cabeza. Intervendrá la iglesia, nos darán flores, piedras, tiros al corazón, a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente extendidos, porque nuestra tarea es despedar el sol, podemos alegremente. Entre el sol, podemos agreeerte. Y sobre la tierra. ¿Quién va a prestar? Gracias. 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 Nadatruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Rumpo contra mi propio cuerpo, el nadatruz, que pude contar. Me sumerjo en una ansia frenética por vivir, amar, hablar, seguir, aunque nadie lo quiera. Descarina mi destino, descarina mi destino, descarina mi destino. Descarina mi destino, una palabra crema para el corazón de la herencia, pero... Amada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Amada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. el amor existe y la libertad para todos vosotros muchas gracias por estar aquí esta noche fue un hombre amante de la libertad y los venturos días por venir después cayeron sobre mí la guerra y sus estragos la libertad se fue poniendo de grande entre mis brazos aquel bello rostro de los recuerdos su rostro se bajó lentamente entre los ojos de la muerte entonces esperamos saliendo la voluntad de él saliendo la voluntad de él y llegar a desnuda la paga inalcanzable de cielo orden a matar no sabemos todavía todavía no sabemos quién es tan rico y quién es tan fuerte a nuestro alrededor la libertad seguía volando libremente volando se hablaba de ella en otros mundos volando había un reino más allá del cielo donde la libertad entre los soles y las galaxias superiores reinaba siempre intangible serenad la vida de los hombres para vivir para vivir fue necesario llenarse la cabeza y al alma ilusionar para vivir para vivir fue necesario dejar de vivir y al ser despedazador hicimos escritura una escritura hambrienta de porvenir en libertad a los cuatro vientos amor rojo y divás entre las heredas una escritora desesperada desesperada buscadora de amor de libertad de humanidad todo lo que no existe silencio era lo único que pedía gritar fue el único deseo gritando en los desiertos para no morir recordando olvidando todo para no morir levantando agachando la cabeza para no morir para no morir y se volar y se volar como la espada y se volar como la espada y se volar y se volar como la espada sin memoria de hambre con su sangriento y se ser millones y lloraba con los desesperados porque llorar es un recuerdo de nombres inordinables la alegría me quedaron los besos cuando le puse mi primer verso a la muerte de nina 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 muerte a tu pesar a mi pesar la vida con mi cual después de la catástrofe escribo versos y hago el amor porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo omisionando todo lo que produjo me estoy poniendo a las vigas electrónicas motores supersónicos a mi canto 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 y creciendo oíste versos y mis versos creciendo fueron mi vida y creciendo y creciendo oíste versos y mis versos creciendo fueron mi vida 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 Bueno, esa canción la vamos a dedicar a mi profe de canto, al tenor, Moisés Molina. Espero que esté en la sala, porque esa canción me encantaría poder cantarla. Bueno, ya la canta, pero en público. Hoy quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué. Tal vez, por haber vivido, por seguir vivo, tal vez. Tal vez, por algún pecado propio de la juventud. Por alguna desobediencia de mi remota niñez. Tal vez, de vivir a la adulta, por hacer las cosas bien. O mi precaria economía, aunque me fuera muy bien. Se ve que no tengo claro, puede que arrepentirme hoy. Más, me arrepiento de la mañana, por vivir a la madre de los cielos. Por vivir a la madre de los cielos. Por vivir a la madre de los cielos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Vamos a la tercera, Antonio. Gracias. 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 Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a Jorge. A Guido. A Gustavo. Por habernos dado esa calidad técnica. Así que muchísimas gracias a todos por haber venido. Y seguiremos contando por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias.